Juan Becerra Acosta. Gerardo Hernández Carmona, director de gobierno de Chalco, te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Para preguntarte, justo la situación que se está viendo en Chalco, me reportan que comienza a bajar el nivel del agua a tres semanas ya de la inundación. Sí, sí, desafortunadamente es correcta esa información. Ahorita se están bajando los niveles, ya tenemos un avance prácticamente del 60-70%. De todos modos, la inundación se va recurriendo horizontalmente hacia el centro, hacia el punto más profundo, que es el punto más bajo, y es donde seguimos teniendo la afectación. Hay colonias que ya están liberadas, bueno, calles me refiero, hay calles que ya están liberadas, y que ya ahorita estamos en el proceso de lavado y desinfección. Hay entre los tres órdenes de gobierno una coordinación bastante buena, he apreciado yo, mucha disposición de los órdenes estatales y federales para apoyar al municipio, y creo que pensando en este proceso. Gerardo, te pregunto, ¿cuántas viviendas continúan afectadas por esta inundación? ¿Cuántas familias se ven imposibilitadas de acceder a sus domicilios? ¿Y cuánto les llevará de tiempo el llevar a cabo la limpieza de las viviendas en donde los niveles del agua ya disminuyeron? Bueno, tuvimos alrededor de entre 600 y 700 viviendas afectadas. Ahorita tenemos más del 50% de avance, hoy tenemos ya ese corte en la tarde para ver el nuevo censo, a las 6 de la tarde se hacen todos los cortes, entonces seguramente debemos rondar los 250 todavía viviendas afectadas, sobre todo en la colonia Jalones, en estas colonias. A algunas otras ya se retiró el agua, que ya se va avanzando. La pregunta del tiempo, cuando creemos, es muy incierto y sería aventurado, creo que es responsable decir una fecha. Lo que sí se garantiza es que todos los esfuerzos están haciendo para que sea lo antes posible. ¿Por qué? Porque la inundación funciona como un sistema. Por un lado entra agua y por el otro sale. Tenemos que hacer que lo que sale sea mayor que lo que entra. ¿Cuál es lo que entra? Pues desde luego que las escorrentías superficiales, desde luego que la lluvia, desde luego que el caudal, el pequeño caudal que gasta cada una de las viviendas. Entonces, son los tres ingresos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, los tres órdenes de gobierno bastante bien coordinados, presidente municipal Miguel Gutiérrez, la gobernadora Defina Álvarez Gómez, y la institución federal, el presidente de la república, creo que bastante bien. También está un poco mal la señal, Gerardo. ¿Qué es lo que principalmente ha impedido que los niveles del agua disminuyan a la velocidad que se esperaría que disminuyeran? ¿Es algo multifactorial o es un asunto en específico? No, definitivamente tenemos varios factores, pero el principal sí podemos enunciar uno. La infraestructura con la que contamos, a pesar de que en sus años, hace 32 años que se creó, tenía un... La infraestructura. ...10 metros. La infraestructura. El conector, Gerardo Hernández Carbona, director de gobierno de Chalco, el conector, las fallas en el conector y el tema del cárcamo, han sido, pues, ahí graves problemas con las inundaciones de aguas negras en Chalco. ¿Cómo va la resolución de ambos? Bien, el colector es el principal problema. El cárcamo no tenemos problema, el colector. Pero muy bien, el día de antier, llegó la gobernadora al sitio de... Y anunció el inmediato o la inmediata continuación de la obra que estaba parada y que llevábamos un 52%. Sí se dieron fechas de posible término, que es a diciembre de este mismo año, para que tengamos ese término. Y esa es la primera etapa, pero eso nos va a ayudar muchísimo en todos estos casos para aumentar de 3.5 o 4, que ronda ahorita la salida, a 7. Entonces, prácticamente es la salida. Vamos a tener ya mayores... Ahí está lo que tiene el colector. Entonces, hasta diciembre se espera que pueda resolverse este problema. La emergencia, la atención a ella, la atención a las familias que se están viendo muy perjudicadas debido a las inundaciones de aguas negras en Chalco es lo prioritario. Pero para que esto no se repita, para que no vuelva a suceder, ¿qué se prevé a hacer, Gerardo? Bien, la infraestructura, como ya lo comentaste, y también se ha comentado a nivel federal y estatal, es lo primordial. Ya se están haciendo las inversiones necesarias en esos dos oídos. Para enfrentar la contingencia del día de hoy, la emergencia que tenemos, pues tenemos muchas, ahora sí, acciones que nos están ayudando a desalojar más rápido. Por ejemplo, tenemos vasos reguladores a las orillas de la afectación para alojar las aguas en donde no afecten a nadie, sacarlas de un lugar donde están afectados a un lugar donde no afecten a nadie. ¿A dónde las están dirigiendo? Tenemos varios. Te estaba comentando, alrededor de la zona las estamos haciendo llegar, a veces, pues, sitios de metros para que lleguen a esos puntos. Entonces, tenemos medios grandes que tenemos algunos particulares que nos dieron el permiso que amablemente se ofrecieron a tirar, a que alojáramos las aguas ahí. Al final de cuentas, se va a infiltrar. Tenemos rebombeos, ahorita que ya se están haciendo de la zona de inundación a otros lugares donde corre mejor el colector soledad, donde tenemos mejor flujo del agua. Entonces, están haciendo esos bombeos, esos traspaleos. Esos son bastantes, pero aparte de esa acción, estamos dando el mantenimiento del colector soledad de una vez. Son tres kilómetros de colector. Estamos sobre los tres kilómetros trabajando con mucha maquinaria que nos prestan las otras instancias de gobierno y que nos están apoyando. Y, desde luego, que el municipio. Se está trabajando sobre todo el colector. Muy bien. Es decir, mejores condiciones de trabajo. En sus deficiencias, lo mejor que pueda trabajar. Finalmente, Gerardo Hernández Carmona, director de gobierno de Chalco. Las familias que resultaron afectadas, ¿qué atención se les está brindando? ¿Qué atención se les está dando? ¿Hay albergues, hay alimentos? ¿Pueden tener la certeza de que los gastos de esta calamidad, que lo es, correrán por parte de las autoridades, de los gobiernos? Mira, ahorita lo que se está llevando a cabo, desde luego, se está atendiendo la salud. Se está vertiendo en todo lo que es la inundación. Es un químico especial para que no proliferen infecciones, hongos, es un biodigestor que está haciendo esa tarea, pero también atendiendo médicamente. Sí tenemos albergues, 72 personas al corte de ayer en la tarde. Tenemos 72 ya personas habitando en sus albergues, que se les atiende bastante bien. Pero las personas que están en su vivienda, pues desde luego que reciben los alimentos a mediodía y en la noche, un desayuno en la mañana, también es explicable la solidaridad de los vecinos, que no tienen afectación, comparten alimentos con las personas que están afectadas, se reparten manchas, se reparten maquinaria en vehículos, a pie. La recolección de basura es importante, también ya se está haciendo la recolección de basura, una campaña especial para la inundación, con equipos altos, con maquinaria por parte de la Dirección de Obras Públicas del municipio, por servicios públicos. Entonces, están bien repartidas las tareas. El gobierno del estado hace una parte, el gobierno federal hace otra parte, el gobierno municipal hace otra parte. Bastante bien la coordinación para los resultados. Sobre los gastos, ¿la autoridad apoyará las reparaciones necesarias a las viviendas dañadas? Eso sí, todavía no tenemos la definición. Todavía no llegamos a esa etapa, si desde luego estamos todavía en el proceso de la desinundación. Una vez pasado eso, tenemos que garantizar que sea lo menos impactante las siguientes lluvias, porque va a seguir lloviendo y pues todavía no tenemos la solución definitiva, me refiero. Entonces, puede ser, y queremos evitarlo, que vuelvan a subir los niveles. Eso sí. Pues sí, claro, lo ideal sería que nos suban los niveles. El lunes inician clases, ¿habrá posibilidad de que abran las escuelas en Chalpa? Sí, sí. Sí, también tenemos un programa especial que pidió específicamente la gobernadora en pláticas con el presidente municipal para garantizar eso a las escuelas. Entonces, ya las escuelas que están cerca de la zona afectada, hay un kinder que está en la zona afectada, pues ya tendrán que las autoridades escolares decidir. Sin embargo, también se está garantizando las vialidades, la salubridad en las escuelas que están cercanas y las personas que estuvieran en su momento el día lunes todavía dentro de la zona de afectación para hacer el transporte y el traslado de la gente. Pues Gerardo Hernández Carmona, director de gobierno de Chalco, muchas gracias por habernos tomado la comunicación y estamos pendientes de la situación allá en Chalco. A tus órdenes, estamos aquí. Yo les agradezco a ustedes por llegarnos, por poder llegar con información oficial a todos sus escuchas. Es muy importante eso, muy, muy importante no dejarse llevar por noticias falsas. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Fuerte abrazo a ti y a tu equipo. Bueno, pues ahí lo tiene. Entonces, se señala que aquí el gravísimo problema de la inundación de aguas negras en Chalco es el colector solidaridad y el tapón que tienen, mucho debido a la enorme cantidad de basura. Pero aquí el verdadero problema, sin decir que este no sea un problema grave, radica en otro lado, en donde es la falta de coordinación y mantenimiento entre los tres niveles de gobierno, más cuando se supone que hay muchos recursos asignados al municipio, no hoy, sino de siempre. La inundación en Chalco no es algo nuevo, es algo que se ha venido repitiendo. ¿Sabe usted cuántas veces las mismas que han prometido los políticos en campaña resolverlo? Y ahí tiene usted. Ninguno ha podido. Y mientras, familias están viviendo en la podredumbre allá en Chalco. Nos vemos una pausa, no se vaya. Regresamos con más información. Estamos en Fórmula Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!